Oración al Inmaculado Corazón de María para pedir un gran favor. Corazón Inmaculado de María, desbordante de amor a Dios y a la humanidad, y de compasión por los pecadores, me consagro enteramente a Ti. Te confío la salvación de mi alma, que mi corazón esté siempre unido al Tuyo. Para que me separe del pecado, ame más a Dios y al prójimo, y alcance la vida eterna, juntamente con aquellos que amo. Medianera de todas las gracias, y Madre de misericordia, recuerda el tesoro infinito que Tu Divino Hijo ha merecido con sus sufrimientos, y que nos confió a nosotros, sus hijos. Llenos de confianza en Tu maternal corazón, que venero y amo, acudo a Ti en mis apremiantes necesidades, por los méritos de Tu amable e Inmaculado Corazón, y por amor al Sagrado Corazón de Jesús. Obténme la gracia que pido. Mencionar aquí el favor que se desea. Madre amadísima, si lo que pido no fuere conforme a la voluntad de Dios, intercede para que se conceda lo que sea para la mayor gloria de Dios y el bien de mi alma, que yo experimente la bondad maternal de Tu corazón, y el poder, su pureza, intercediendo ante Jesús, ahora en mi vida y en la hora de mi muerte. Amén. Corazón de María, perfecta imagen del corazón de Jesús, haced que nuestros corazones sean semejantes a los vuestros. Amén. Amén.